La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Han intentado llevar el conflicto a nivel nacional, pero no se ha conseguido, no ha salido de Santa Cruz. No estoy diciendo que no hayan existido concentraciones en el resto del país, pero no superaban las 2.000 personas, 1.000 personas, menos de 200 en Bando, en Beni, pero es parte de las expresiones y las manifestaciones que existen en un país democrático. Y de hecho la policía incluso ha custodiado las concentraciones que se han generado en estos 8 departamentos. Habrá que preguntarse por qué no ha tenido esa recepción y esa convocatoria en lo que se refiere a estos temas. Y ahí cuestionaba incluso yo algunos titulares, como decir que La Paz, la población paseña ha definido una amnistía. En La Paz somos más de 2 millones de habitantes, ¿no? Pero bueno, eso es un escenario. Y en lo que se refiere a Santa Cruz, donde sí se ha tenido una concentración en los pies del Cristo Redentor, lo que se ha visto allí es dos escenarios. Uno, que nosotros estamos regidos por nuestra constitución política del Estado, así que toda iniciativa, pregunta, tiene que estar en función de esa nuestra normativa, de esa nuestra constitución, normas y leyes. Y en algunos de los casos sí, pues son inconstitucionales, como la forma en la que se ha planteado. Y lo otro, el condicionamiento de la amnistía y la revocatoria de mandato. Como gobierno nacional, nosotros tenemos convenios internacionales y somos respetuosos de los derechos humanos, pero además, les habíamos dicho, la recomendación desde el grupo de expertos interdisciplinarios que han estado acá de la Comisión Interamericana, que ha hecho un informe, no solo con autoridades de oficialismo, también de oposición, también actores de la sociedad civil, también las víctimas de Sencata, Sacaba, Pedregal y Betanzos, nos ha dado unas recomendaciones. Y el punto 10 dice expresamente la inaplicabilidad de normas que tengan que ver con la amnistía. Más aún si se refiere en temas de derechos humanos y en este informe que se ha presentado, por tanto, tiene que investigarse, tiene que existir un debido proceso, continuar con las investigaciones. Y el gobierno ha invitado y ha firmado un convenio con la mesa de seguimiento y por eso hoy todavía está acá la Comisión Interamericana de esta mesa de seguimiento y el señor Carlos Mesa, la hija de la señora Áñez, se han reunido en las últimas horas, como también las víctimas de Sacaba, de Sencata, para ver cuánto hemos avanzado también como gobierno en términos de las recomendaciones. Así que este es un tema que no se puede entender en la línea de que estamos buscando impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos. Estamos buscando impunidad a través de este tipo de movilizaciones y buscar además, y ahí voy con la segunda, recortar el mandato presidencial, acortar un mandato presidencial y se muestran los afanes golpistas para tratar de buscar la impunidad. Por estos hechos, eso hay que preguntarse de verdad. Los otros lo decíamos, se devela los afanes golpistas con esta solicitud, pero que detrás de todo esto está buscando simplemente la impunidad por las masacres de Sacaba, Sencata y el golpe de Estado. Eso ha quedado muy claro. No le estoy diciendo que no sea constitucional la revocatoria de mandato que está en el artículo 170, 171 y todo el procedimiento en el 240, además no me equivoco, 241, y eso no le estamos diciendo que sea inconstitucional. Está en nuestra constitución la revocatoria de mandato, el voto del pueblo, la evaluación de la misma, pero que acá detrás de esto existe la intención de buscar impunidad a través de estos afanes golpistas por lo ocurrido en 2019, eso queda en evidencia. Más allá del revocatorio que se administra, también hay otros pedidos que son incongruentes, que no están de acuerdo a la constitución política del Estado, el hecho mismo de analizar un proyecto de ley para elegir a las autoridades judiciales cuando esa es competencia del primer órgano de que está. Por un lado tenemos ese escenario de las autoridades, jueces, magistrados, que en nuestra constitución está previsto, tenemos el tema también del defensor del pueblo, ustedes saben que eso es con dos tercios, a través de la asamblea legislativa está en nuestra constitución, y es el paso además que se sigue también para llevar adelante y que se pueda elegir a sus representantes en cada uno de los departamentos. Ya se presentó una iniciativa, pero también recuerden que el señor Svonko Makovic la había retirado porque no se tenía que argumentar, eso ya se tuvo hace tres años, además no me equivoco, y el tema de la policía, que existe un mando único y la restitución del orden constitucional y la preservación de la seguridad también del país. Por eso yo les decía al inicio, las preguntas y lo que se ha planteado en este cabildo en Santa Cruz, hay que hacerlo en un escenario, todo está permitido en el marco de nuestra normativa de nuestra constitución, pero en este caso son inconstitucionales, habrá que ver y seguir también esos caminos y esas vías. Pero en lo que se refiere al otro tema, luego ya lo hemos mencionado, para nosotros es simplemente buscar la impunidad a través, y se han develado los afanes golpistas para tratar de recortar el mandato del presidente, un presidente que ha sido elegido, lo repetimos, con más de tres millones de votos acá en el país. Vice Ministra, ¿cómo califica el trabajo de la CIDH? Son tres días ya que han cumplido esta misión y se han reunido con varias personalidades. Bueno, es que ellos están haciendo un trabajo en todo caso, y son tres días, han estado acá en La Paz, con las víctimas, con las autoridades de gobierno, han se reunido con distintos actores, y esto es parte del seguimiento, porque se ha firmado un convenio como gobierno nacional, respetando los derechos humanos. Nosotros hemos firmado un convenio y hemos solicitado la visita también de esta delegación para que revise los avances que se tienen con relaciones a tres países, recomendaciones, y la comisión está cumpliendo su trabajo también. Ustedes han visto que ha sido muy amplio y se ha reunido con distintos actores de la sociedad, porque acá en el país nosotros estamos respetando tanto los derechos humanos como también somos respetuosos del debido proceso. A partir de las recomendaciones del G.I.I., ¿ustedes consideran desde el gobierno que sí han cumplido con estas recomendaciones? Las 36 recomendaciones, algunas son inmediatas, como varias de ellas se han planteado, otras son de mediano y largo plazo, y dentro de ellos también están las investigaciones y el proceso, buscar el debido proceso, las investigaciones, el juzgamiento en los casos que correspondan, y también la reparación integral. Entonces, estos tienen un avance en distintas áreas, y es lo que hemos informado también de parte del gobierno hacia las autoridades. Es parte de esa mesa, como le decía, de seguimiento a estas 36 recomendaciones. Y el 10, el punto 5, la recomendación 5 es realizar las investigaciones cumpliendo el debido proceso. Durante el gobierno antidemocrático de la señora Áñez, nunca hemos visto que se haya realizado con los mil detenidos una audiencia, un proceso, un debido proceso con sus abogados, audiencia pública, cobertura de medios de comunicación. Es lo que ahora se está ocurriendo en nuestro país, es el respeto al debido proceso, como es la recomendación 5 que se tiene en este informe, y el 10, que es precisamente garantizar la inaplicabilidad de normas de amnistía. ¿Cómo queda la imagen del país cuando el Congreso de Perú declara persona no grata a Evo Morales? Según la oposición, se está deteriorando las relaciones bilaterales con el vecino país. Y ha existido un comunicado de nuestra parte con relación vía diplomática, vía la Cancillería del Estado, que ese es el pronunciamiento oficial. Y bueno, también ustedes recuerden que han existido pronunciamientos ya en el marco de este respeto, pero pronunciamientos en la cumbre de jefes de Estado de la Comisión Interamericana, de la Comisión, en todo caso, para América Latina y el Caribe, la reunión que se ha tenido en Buenos Aires, Argentina, y varios países se han pronunciado con relación a aquello. Y es eso. Nosotros tenemos buenas relaciones. Además, somos países hermanos y tenemos mucho más de cultura, de tradición, de hermandad, y nos hemos pronunciado con relación a ello, ¿no? ¿Se va a mandar un nuevo comunicado? Porque lo del Congreso salió recientemente hoy. Bueno, eso se hace vía Cancillería, le repito. Y nosotros nos sostenemos en lo que habíamos mencionado. Somos respetuosos de la no injerencia en términos internos, y el pronunciamiento ha sido también de varios países, por lo menos de seis países, si más no me equivoco, como presidentes de Chile. Ustedes han visto al presidente de Colombia, al presidente de Bolivia, bueno, se han ido pronunciando, entre otros, México, ahorita de lo que recuerdo, ¿no? ¿Viceministra, cómo se va a hacer la indemnidad? ¿Cuál es el estado del decreto de amnistía que hizo Luis Arce Catacuara con los presos también perseguidos? No lo he escuchado muy bien, perdón. ¿Cuál es el estado del decreto de amnistía que promulgó también Luis Arce Catacuara? No, no tengo en este momento en la cabeza, pero ustedes saben que la amnistía tiene una característica, ¿no? Y ese procedimiento, esa liberación de las penas, quienes están privados de libertad, pero que tengan que ver sobre todo con temas más políticos. Lo que estamos hablando y la amnistía que se ha planteado acá tiene que ver con temas de derechos humanos y de violaciones a los derechos humanos. Y lo que yo le decía, eso va contra los convenios internacionales que se tienen y también las recomendaciones que se ha hecho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Palabras de la viceministra de Comunicación, precisamente refiriéndose a las repercusiones de lo que ha sido este cabildo, dando cuenta de que se trataría de afanes golpistas.